Quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy Y buscarás el amor en nuestro cielo de lo que ya no sos Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno pecor Y buscarás esa voz que te recuerde para siempre que buscó Y eso es así, ya lo verás de gente arraigada solo a su mercado Y no hay sensación de un amor al sol que dieron la sala de la fraternidad Pájaros de fuego saliendo y vuelven a dormir Póngame a recibir los sentidos Póngame a recibir los sentidos Póngame a recibir los sentidos Y quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy Y buscarás el amor en nuestro cielo de lo que ya no sos Póngame a recibir los sentidos Póngame a recibir los sentidos Póngame a recibir los sentidos Pero por eso sentí también una idea que no sabemos Más sospechamos y ya llevamos desde el silencio Nunca más hay cientos y todo fue Más sospechamos y ya llevamos como viento Que el héroe será activo y real Cantarás Quemarás el dolor En el fuego más allá de los héroes Y buscarás el amor En el fuego más allá de los héroes En el fuego del cielo Y buscarás Esa voz Que te recuerde para siempre que soy ¡Gracias! Gracias por ver el video